...y a tantos amigos de aquí de Mazatlán y de todo el sur del Estado. Un saludo a gente de Escurapa, a gente de Concordia, de Rosario, que hoy pues vienen a unirse al PRIismo de Mazatlán para reunirnos, para convivir, para platicar y explicar de los afanes que trae el Partido Revolucionario Institucional, y de los cambios que de manera natural se dan aquí en la estructura del Comité Municipal PRIista en Mazatlán. Es una muy buena oportunidad para nosotros, una buena oportunidad el haber venido esta mañana a convivir en un desayuno con quienes son significadamente apreciados como cartas fuertes del PRIismo para competir por las posiciones que estarán en discusión en el proceso electoral de este año. El PRI en Mazatlán tiene un muy buen inventario de mujeres y de hombres con prestigio, con acreditación de la sociedad y con una historia con la que podrán, en un momento dado, representar nuestros colores, nuestras propuestas de gobierno para servirle a Mazatlán, a este gran puerto, a esta gran ciudad.